Y yo comprendo que confiar no es cosa fácil, no, y que a veces el corazón se cree que es tan frágil, pero si... ¿Y quién es el papá? Se llama Mateo. ¿Y si se hizo responsable o te dio la espalda? No, él aceptó su paternidad. Pues qué suerte tienes, ¿eh? Porque no todos los hombres son así, y menos si la mujer está en la cárcel. Tienes razón. ¿Cómo lo conociste? ¿Fue amor a primera vista? Creo que sí. Lo conocí en un avión. Los dos estábamos leyendo el mismo libro y nos sentamos juntos por accidente y... Me hizo súper corto el vuelo. A mí te juro que también. Es que no dejamos de hablarlo ni un segundo y el tiempo se pasó volando. Sí. Te prometo que el próximo libro que voy a leer es el que me platicaste. Ah, ¿sí? ¿Y cuál de todos? El del escritor y de su amor por esa mujer que tenía mucho mundo y poca calle. Que pertenecían a mundos distintos, pero el amor venció todos los obstáculos. Justo eso. Seguro me va a encantar porque soy una romántica loca por los finales donde triunfa el amor. ¿Y qué? ¿Pensaste que no lo ibas a volver a ver? Exacto. ¿Y cuándo te besó por primera vez? Bueno, él dice que yo lo besé primero. Yo no me acuerdo. Yo estaba medio inconsciente porque él me acababa de rescatar, de ahogarme de un río. Me llevó y me llevó a su cabaña, me cuidó y estar con él es lo más bonito que sentía en toda mi vida. Bésame, no importa más los riesgos, que manda un sentimiento tan fuerte y tan sin género. I pues, así, así pasa. Qué maravilla vivir un amor así. ¿Me das tres de chicharrón, por favor? Sí, claro. ¿Me permites? Hola, Mateo. Hola, Fabi. ¿Quieres que te sirva unos taquitos? Eh, no, no, gracias. No tengo hambre. A la siguiente. Mateo, ¿no tienes hambre o más bien no quieres nada conmigo? Yo sé que tienes motivos para estar enojado conmigo, pero ya te dije que estoy arrepentida y quiero cambiar. Sí, sí, está bien, Fabi. Me alegro mucho por ti. Creo que estás haciendo lo correcto. Y tu familia va a estar muy contenta. Pero eso no significa que se me haya olvidado todo lo que ha pasado. Ni lo de mi hijo, ni lo que le hiciste a Valeria. Eso significa que no me vas a perdonar nunca. No, ya te perdoné. Pero no he olvidado. Las segundas oportunidades existen. Mira, Fabiola, de verdad, estoy muy, muy, muy contento de que estés mejorando. Y creo que lo estás haciendo bien. Pero de momento creo que es mejor que tomemos distancia. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. ¿Por? Por escucharme, por hacerme recordar que a pesar de todo lo que me ha pasado, he tenido el privilegio de tener un amor tan bonito. Y mientras te aferres a su recuerdo, lo vas a poder seguir viviendo. Porque aparte, tu carita cambió de inmediato cuando hablabas de él. Tienes razón. Además, mi bebecito es el recuerdo viviente de ese amor. Me urge enseñarle a esta méndiga escuintla, ¿quién manda aquí? Y de paso, borrarle esa méndiga sonrisa de muñeca que tanto me molesta. ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Suéltame! Me encantaría tener una historia de amor como la tuya. Bueno, aunque no tenga un final feliz... Bueno, a veces es mejor sufrir por amor que no sufrir. Eso sí. Tengo una duda, princesita. No sé si te callaste la boca con Micaela porque eres inteligente o porque no te dio tiempo de acusarme, ¿eh? Dalila, déjame en paz, por favor. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿entiendiste? Dalila, déjala. Déjala, por favor, Dalila. Cállate. Tú te callas. ¿O quieres que te deje un recuerdo en ese culpecito? Suéltame, por favor, suéltame. Dalila. ¿Y si no quiero qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Se las vas a ver conmigo. Suéltame. Cállate. No te vuelvas a meter con mi protegido, ¿entendiste? No te vuelvas a meter conmigo, Mateo. Hola, Mateo. Natalia. No estoy acostumbrada a la vida de campo. Las horas se me hacen eternas, te lo juro. ¿Y qué quieres que yo haga? No sé. Quizás invitarme a una copa en San Carlos. No sé si el sueldo de un administrador alcance para los lugares a los que tú estás acostumbrada. Ah, ¿y tú cómo sabes a los lugares que yo estoy acostumbrada? Porque me lo dijo Rodrigo. ¿Y? Las paso negras pagando la cuenta al restaurante que tú elegiste. Pues no sé si sepas, pero Rodrigo y yo somos amigos y pues nos contamos todo. Pues queda complejado, pero si es cuestión de dinero, yo invito, de verdad. No, gracias. Con permiso. Ah, eh... Es que yo sí disfruto de la vida de campo. ¿Quién te crees para rechazarme así? Que no me oíste, suéltala. Suéltala. ¿Esto? Esto no se va a quedar así. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? No, no, muchas gracias. Me contrataron para protegerte. Voy a estar cerca de ti, soy Maura. Mucho gusto, Maura. Aquí voy a andar. Tienes mucha suerte de que Maura te esté protegiendo, porque es la única a la que Dalila respeta. ¿Y eso por qué? Es que es igual que ella. Maura asesinó a su marido a sangre fría. ¿Por qué se cansó de que la maltratara, la golpeaba, le rompió los dientes y un día no aguantó? Y le clavó un cuchillo de cocina en el mero corazón. Ella dice que se lo merecía. Y pues se declaró culpable y jamás se ha arrepentido de lo que hizo. ¿Qué historia? Teniendo a Maura de tu parte, la Dalila le va a pensar dos veces en hacerte algo. Pero aún así no te confíes, porque esa mujer es capaz de hacer cualquier cosa. Gracias por Maura. No sabes la paz que me va a tenerla cerca. De eso se trata. No queremos que nadie te vaya a lastimar. Hoy, mi compañera de celda me puso una cuerda en el cuello. Me estaba alcando. ¿Qué? ¿La denunciaste? No, no pude hacer eso aquí. Me la echaría encima y a pesar de tener a Maura, ella es mi compañera de celda. Voy a solicitar que te cambien de celda o que te den una para ti sola. ¿Eso se puede? Bueno, no pierdo nada con intentarlo. Ojalá y se pueda. Y por favor, ni una palabra a nadie de Dalila, de mi compañera. Mucho menos a mis papás. A nadie. No quiero preocuparlos más de lo que ya están. No te preocupes, no voy a decir nada. Mañana viene Ernesto a visitarte. Y espero que para cuando él venga, pues, ya sepamos algo de la apelación para reducir tu sentencia. Ojalá. No tengo nada de hambre, mucho menos altos. Tienes que comer, por poquito, por el bebé. Ándale, ya sé que parece que está horrible. Maura, la directora quiere hablar contigo. Te está esperando en su oficina. ¿Sabes para qué? No. Ahorita que acaba de comer voy. Vas ahorita. Ahorita. Está bien, ya voy. Ahorita nos vamos. No sé. Me quedé con un hambre. Así que esto es para mí. Dalila, por favor. Tengo que alimentarme bien. Ajá. A mí me vale. Está embarazada, Dalila. Déjala en paz. Así es cierto. Ay, perdón. Lo olvidé por un momento. Ya no lo quiero. Y yo creo que tú tampoco. Perdón, perdón. creo que bebé tampoco va a comer hoy. Voy por postre. Buenas. Sí, sí. Qué bueno que estás aquí. Gracias por venir. Dime, ¿qué hace otro precio? Sí, te quería preguntar. Necesito saber quién es la máxima autoridad que puede autorizar la apelación a favor de Valeria. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está en la Ciudad de México. Pero antes de él están los magistrados de sala. Esos sí están en San Carlos. ¿Por qué lo preguntas? Perfecto. Voy a necesitar que me acompañes a San Carlos a hablar con ellos. Ay, no sé cuál es tu idea, Mateo, pero así no funcionan las cosas. ¿Y cómo funcionan, Iker? Mira, no sé tú, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que llegue la notificación de Valeria. Hay un procedimiento y ya lo solicité precisamente a los magistrados de sala. Por eso, perfecto. Pues vamos a San Carlos, hablamos con ellos y si no, vamos a la Ciudad de México y vamos con la Suprema Corte de Justicia. La cosa no es tan sencilla como crees, Mateo. Mira, Iker, yo no tengo ni idea de leyes, no sé nada, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Así que, ¿vienes conmigo o voy solo? Y aquí está la sentencia del juez y la solicitud de apelación, señor magistrado. Bueno, pues, la sentencia que le dio el juez a Reaga es la más corta en el caso de usurpación de Iden de la entidad. Así es, así es, señor magistrado, pero la señora Bernal está embarazada y no queremos que sube Bernal en la cárcel. Es por eso que solicitamos la apelación para reducir su condena unos meses. Bien, lo siento, pero la apelación no va a proceder. La condena es la mínima y no hay motivo para recortarla. La señora Bernal no será no será ni la primera ni la última mujer que tenga su hijo en la cárcel. Ya lo sé, señor magistrado, pero entiéndame, no puedo permitir que mi hijo nazca en la cárcel. Ella es una buena mujer, cometió un error, sí, pero no perjudicó a nadie cuando supó la identidad de su amiga. Lo siento, pero no hay nada que usted pueda hacer para evitarlo. Pues, en ese caso tendremos que hacer una cita con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mire, usted está en su derecho, pero sinceramente déjeme decirle que no creo que logre nada. Ya veremos. Gracias, vámonos. Gracias, señor ministro. ¿Qué sé yo? Permiso, ¿me permite? Gracias. No nos va a servir de nada conseguir nuevos testigos. Necesitamos llevar los testimonios que ya tenemos, presentarlos y ver la manera de apelar así. Bueno, ¿qué estarán haciendo, Mateo de Iker? No sé, pero qué raro, ¿no? Ernesto, Daniela. Hola. Qué bueno que están aquí, que justo lo estábamos esperando. ¿Qué pasó? ¿Vasó algo? ¿Valeria está bien? Sí, no se preocupen por eso. Ernesto, voy a necesitar faltar al rancho unos días. Me voy a la Ciudad de México. Y yo voy con él. ¿Y eso? Ahí. Está bien que me tengas miedo, pero de plano para ponerte pálida. Estoy muerida. No me digas. Ay, pobrecita. Y se te vaya a ocurrir volarte a volver en el estómago porque no quiero que me apestes la celda, ¿eh? ¿Ves? Qué bueno que te quedaste sin comer, sino imagínate qué asco. Ya se me está pasando. ¿Ah, de veras? Ay, qué bueno. ¡Muévete! Porque quiero que antes de que apaguen la luz me ordenes todas mis cosas y las sacudas. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo oíste? Que sí me... Dalila. No tienes que hacer lo que te está diciendo. Y, Valeria, acuéstate. Traes muy mala cara. Yo, mientras, voy a estar aquí vigilando. No porque le caigas bien a Micaela te vayas a confiar, ¿eh? Más te vale que haga lo que yo, Diego, o la próxima vez vas a dormir en el piso con tus amigos los ratones. No tenemos ninguna garantía, pero no me importa. Yo voy a ir a hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia en México hasta que acepte mi apelación. Me agrava. Me gusta que luches de esa manera. Que no te conformes con haber ido a ver al magistrado en San Carlos, sino que lleves el caso hasta la máxima autoridad. No me voy a dar provecho. Ay, qué bueno, Mateo. Porque hasta lo que parece imposible se puede lograr cuando se lucha por ella. Sí. Esa es la idea, Daniela. Y tengo suerte de que Iker vaya a venir conmigo porque él es el que conoce de leyes y de todo esto. Adelante. Cuenta con mi apoyo y por Alfonso no te preocupes. Yo le informo y le digo que te vas. ¿Cuándo se van? Mañana mismo. De hecho, ya compramos los boletos. Bueno, pues adelante. Que Dios los ayude y los acompañe y por favor manténganos al tanto. Gracias, Daniela. No, gracias a ustedes. Con permiso. Cuídense muchísimo, por favor. Bueno, tenemos que reunir los testimonios. Me sorprende. Me sorprende mucho la actitud de Mateo. A mí me encanta. No cabe duda que siga amando a Valeria. Y ella, él. Me duele mucho que estén separados queriéndose tanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Serás? Sí, una moradita Hola Hola ¿Una moradita? Sí, una moradita Descubrí Que no hay fuerza en este mundo Que detenga lo que siento por ti Descubrí Que caer ante mis dudas Sería grave y no me pienso rendir Tal vez sea una locura ir a buscar a ese magistrado Pero tengo que intentarlo Que el hombre nuestro encierra todo Lo que el hombre... No, no me puede ver No me parece Aquí es el hombre que me puede ver